¿Qué es lo que se ha realizado en la ciudad? ¿Cómo no está agradecido? Y se vienen muchas obras más, como es el asfalto de las vías principales de esta comunidad. Esperamos mucho más, tomando en cuenta que el alcalde es un alcalde abierto y está trabajando en todo sentido y aspecto para nuestro cantón. ¿Son viejas aspiraciones que ustedes tenían que ahora se están cristalizando? Sí, obviamente, son viejas aspiraciones que en administraciones anteriores las veíamos muy lejos, porque no teníamos el apoyo necesario, no había la apertura. Pero ahora que en esta administración, gracias a la gestión del señor alcalde, las vemos muy cerca y todavía más, están a la vista ya, están haciéndose en realidad muchas de ellas. Entonces, esperamos que las demás y las pocas que faltan se vengan de a poco.